Este es el Grupo Labranza, con más fuerza que nunca Ese amor que yo te di, fue tan lindo para mí Pero nunca imaginé, que tanto me haría sufrir Es por eso vida mía, que me alejo hoy de ti Ya no quiero tus mentiras, no me engañes más así Nunca, nunca te olvidaré amor Ese amor que yo te di, fue tan lindo para mí Pero nunca imaginé, que tanto me haría sufrir Es por eso vida mía, que me alejo hoy de ti Ya no quiero tus mentiras, no me engañes más así Ese amor que yo te daba, en el aire se quedó Lo dejaste abandonado, y ahora solo sufro yo Ese amor que yo te daba, no llegó a tu corazón Ahora sé que no importaba, solo queda tu traición A pesar de tu engaño, jamás, jamás perderás el lugar de tu corazón Ese amor que yo te di, fue tan lindo para mí Pero nunca imaginé, que tanto me haría sufrir Es por eso vida mía, que me alejo hoy de ti Ya no quiero tus mentiras, ya no quiero tus mentiras Ya no quiero tus mentiras, no me engañes más así Ese amor que yo te di, fue tan lindo para mí Ese amor que yo te daba, en el aire se quedó Lo dejaste abandonado, y ahora solo sufro yo Solo queda tu traición No importaba, claro que sí Porque yo, yo siempre te quise, siempre amor Porque yo, yo siempre te quise, siempre amor Siempre Ese amor que yo te daba, en el aire se quedó Lo dejaste abandonado, y ahora solo sufro yo Ese amor que yo te daba, no llegó a tu corazón Ahora sé que no importaba, solo queda tu traición Lo dejaste abandonado, y ahora solo queda tu traición Lo dejaste abandonado, solo queda tu traición Cochín como rumbo, verse tan disculpa Lo dejaste abandonado, ese amor que yo Eastエlisi Lo dejaste abandonado, Gracias por ver el video.